¿Alguna vez te has preguntado por qué tus gallinas ponen huevos diminutos? ¿No? Pues si no lo sabes, ¡comencemos! Hay muchos mitos y creencias sobre estos huevos, desde que fueron puestos por un gallo hasta que fueron puestos por una serpiente mutante. Pero en el video de hoy vamos a desmentir todos estos mitos y te vamos a contar la verdad. En muchos gallineros alrededor de todo el mundo han aparecido muchos huevecillos como estos. Eso es lo que ha llevado a las personas a crear sus creencias, sus mitos y muchas leyendas. Hay una historia que dice que estos huevos son puestos por serpientes mutantes, mitad gallo, sapo y serpiente, algo así. Se dice que este animal mítico causa daños a la familia, que nomás lo miras y mueres. Pero la verdad, esto es una mentira. No vayas a andar creyendo esta clase de cosas. Hay ciertas leyendas que dicen que si te encuentras alguno de estos huevos, lo tienes que quemar inmediatamente, ya que si llega a nacer, va a traer muchas desgracias a la familia. Pero la verdad, esto es relativamente imposible ya que estos huevos son infértiles porque no llevan consigo la yema, solo llevan clara. Pero bueno, ¿cuál es la explicación lógica a este suceso? Bueno, la explicación lógica es que muchas veces las gallinas ponen estos huevos cuando les viene empezando o terminando la etapa de postura. Hay muchas otras personas que piensan que estos huevos los ponen gallos. Bueno, la verdad, relativamente los estarían poniendo los gallos. Pero ahí, esos gallos tienen como un trastorno al momento de nacer que... O sea, son gallinas que agarran la apariencia de un gallo. Pero ellas tienen su ovario, todo eso, donde se les crean los huevos. Entonces, muchas veces, ellos o ellas, porque como sería gallo, gallina, algo así, ponen huevos. Y la gente piensa que son gallos los que lo están poniendo. Pero en realidad son gallinas con apariencia de gallo porque tuvieron algún trastorno. Incluso estas gallinas son capaces de aparearse, ya que traen los dos genitales de los dos sexos. Otra explicación para estos huevos diminutos es que a las gallinas se les daña el ovario. Entonces, ellas tienen como otro mini ovario de repuesto por si se les daña ese. Entonces, con ese pueden poner huevos, pero son más pequeños y no ponen muchos. Entonces, esa sería la otra explicación. Que el ovario principal se les daña, entonces ellas recurren a usar el otro ovario que tienen. Ahora, voy a proceder a abrir este huevo para ver cómo es el contenido que posee adentro. Miren, me puse carátula, mascarilla y todo por si me reventaba ese huevo. Porque ya llevaba más de tres semanas y tenía planeado hacer el video. Pero hasta ahorita como que me dieron las ganas, algo así. Bueno, entonces por eso me puse así como protegido para que no me fuera a explotar y que me cayera en los ojos. Bueno amigos, espero que les haya gustado y que les haya servido muchísimo este video. Y recuerden que se pueden suscribir para que yo haga más videos como estos. Adiós.